Seguimos con fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, ya comienzan a llegar también un niño aquí a practicar el fútbol infantil. Este es Siloé, Silito de YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook, en torneos en Siloé, torneos en el espacio de Pachito. Y una vez hay contragolpes de los verdes, pierden la bola otra vez. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, a estas horas de la tarde de este sábado 7 de octubre de 2003. Marcos los amarillos, pegan la humanidad de uno de los verdes. Inician el contragolpe. Falta, no, la bola se va. Hay carga reglamentaria, la bola se fue al saque de portería. Hoy es sábado 7 de octubre de 2003. Estamos en el torneo de Pachito, acá en la zona de Venezuela, como una vinte más conocida como la montaña mágica de Siloé. Falta favor de los verdes. ¡Suscríbete al canal!